De mañana por una obra de alcantarillado donde ellos dicen que la ingeniera Agni Yuberki Paulino Abucarma ha tomado ya los recursos de esta obra y que esta obra El nombre que ellos mencionaron fue Agni Tobal Puede ser ese nombre Es la contratista Ingeniera Agni Yuberki Paulino Abucarma Exacto, entonces hay dos nombres vinculados con el asunto No, puede ser la misma persona Y que esta obra está detenida no obstante ya se ha cobrado el dinero Eso es lo que ellos estaban diciendo Entonces, un amigo tuvo la agudeza de pedir al departamento, a la plataforma de acceso a la información pública la información sobre por este proyecto Aquí tenemos la información que fue brindado por este organismo Donde está el monto de la obra No pueden acercar donde están los montos Donde está el monto de la obra y está también un adendum que se le hizo y se actualizó en 11 millones en 11 millones 188 mil 24 con 29 Esto Aquí están las cinco cubicaciones que se hicieron Cada una de las cubicaciones están aquí Y no está hecha la obra Y no está hecha la obra No se ha iniciado Yo fui al lugar La obra se inició una pequeña parte Trajiste foto Y está Bueno Salió una noticia Ok Ok Y Está totalmente detenida No tiene ni como un 20% Bueno Vamos a pedirle a cualquiera de nuestros televidentes que si conocen No sé si tenemos la persona de comunicarnos con la ingeniera Bueno Sería bueno hablar con ella Yo quería que presentaran la denuncia nuevamente de la noticia de ayer Ok Cada cubicación tiene un desembolso de un millón ochocientos treinta y seis mil quinientos noventa y siete pesos El mismo monto Con sesenta centavos ¿Cuántos montos cuántos desembolsos son? Y hay seis desembolsos Estamos hablando de seis millones y pico No, 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 no de once De once millones Aquí yo tengo en mi poder cinco cubicaciones pagadas entregadas una por una las cinco están aquí y la obra está sin terminar Dicen los municipios que la ingeniera tomó el dinero y no hizo la obra No, ellos están Aquí están Ayer un amigo Ahí están las cubicaciones pero los pagos se hicieron Hay algo que no me Puedo ver Estos son los pagos Déjame mirar Los pagos que se hicieron por la cubicación Desde el punto Desde el punto de vista de la ingeniería Es imposible que la obra esté realizada solo en un 25% cuando se han hecho cinco cubicaciones con un monto tan exorbitante Es imposible Cuando el monto total de la obra no sé cuál es De once millones Si es de once millones Es decir que se pagó total Prácticamente total Falta algo De acuerdo a esa cubicación se corresponde con una etapa de la obra que se ha cumplido Eso precisamente me preguntaba yo Cuando voy al lugar de los hechos apenas veo un pequeño tramo del alcantarillado hecho Inclusive viviendas conectadas a ese pequeño tramo y ese pequeño tramo no está conectado al sistema natural que debe de tener del alcantarillado principal Y hacen un entaponamiento y todas esas fecales y esas aguas servidas salen a la calle Es por lo que ellos están protestando Eso es en Villaverde En Villaverde Alguien nos llamó ayer o aquí lo presentamos Si pudiéramos presentar las imágenes Es lo que estoy pidiendo De la noticia de ayer Ah, fue en vivo Fue en vivo Ah, ok Ah, sí Eso fue en vivo El hecho es Sí El hecho es que es una situación delicada que se ha dado en muchas otras obras Sócrates Sí Porque en un país como el que nosotros vivimos lamentablemente estas cosas pasan como si fueran algo normal Y no debiera de ser Yo digo que no se puede poner nada más desde el punto de evitarle ganas de lo que debe ser Exactamente Exactamente Imagínate Mientras tanto los municipios están padeciendo la necesidad de no tener este servicio del drenaje del alcantarillado de las aguas negras de las aguas servidas de las aguas residuales Y hay que resolverlo Y hay que resolverlo Mira, un amigo La persona cuando hacíamos la transmisión en vivo ayer él de manera responsable asumía la posición de denunciar de que esta señora se había robado el dinero Esa es la palabra que él utiliza de que se le entregaron esos pagos y que no ha hecho absolutamente nada Esto es muy grave Y no porque no sea no estemos acostumbrados a que esto pase en nuestro país Y lo da la Oficina de Acceso a la Información del Gobierno ¿Me puede permitir eso? ¿Sabe que se recibieron? Sí, voy La otra Fue una solicitud que hiciera precisamente el amigo nuestro que está en Tailandia Pero es como dice Sócrates que le llama Sócrates ingeniero y sabe cómo funciona esto Y entiendo yo que en todos los controles que el Estado ha colocado para transparentar y sobre todo para asegurar que la inversión que la inversión que se hace desde el Estado se cumpla Creo que la ingeniera no tiene acceso a la erogación o a la emisión de los cheques sino que primero se evalúa se evalúa y es lo que se cubica es por la proporción de lo que está cumplido Eso es lo que debiera ser Es el contrato Pero yo no quiero pensar que eso no se le ha cumplido Es el contrato número 120 Es un gobierno tan transparente Es el gobierno es el contrato número 120 del año 2013 A la ingeniera contratista por favor que se ponga en contacto Si alguien la conoce se puede dar la información para conversar con ella por el aspecto legal decir que la acusación de posible uso indebido de los fondos no es una opinión de este programa Alguien lo dijo ayer y nosotros quizás no debimos ni siquiera pasar o sea nosotros tenemos que tener cuidado con lo que decimos con relación a estas cosas hasta tanto Bueno pero es una noticia que lo dice es un municipio pero nosotros nosotros aquí lo estamos comentando ya hasta tanto nosotros nos pongamos en contacto con la ingeniera de Anito Bar que venga aquí y que venga a poner la cosa claro Anito Bar es Abucarma no ella vivía ahí en la salsera ¿cuándo la que se? esta contratista la ingeniera Paulino Abucarma Paulino Abucarma ha pedido Paulino Abucarma si el bucle que nos está viendo la conoce a la ingeniera que por favor se comunique con nosotros correctamente y es un caso delicado claro que sí y los municipios tienen toda la razón porque ellos lucharon por su resolver su problema y tiene derecho a que alguien intervenga y resuelva esto a la imagen de lo que pasó ahí mientras tanto a palabra de ellos no le han hecho caso ni en la gobernación ni en INAPA ni en ningún lugar eso es posible sería interesante entonces nosotros comunicarnos con INAPA con el gobernador con estas instituciones de manera directa para esclarecer el caso sabemos que esto tiende a pasar en nuestro país pero no es posible y cuando tenemos a mano la forma de esclarecer debemos de hacerlo así es bueno nos vamos a la pausa mis amigos no, le quedan dos minutos a Julio todavía menos que aprovechar no, ya ya terminó no, no el plata no está a 30 pesos luego mañana nos vamos a la pausa cuando regresemos esperemos que el plata nos vamos a comer pan y yo de mañana de mañana no, ya no no, ya no no, ya no